¡Venga! ¡Venga! Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson La quemadora, la quemadora Aplícale el candado, sácale los ojos Cácalo los pelos, sácalo de rin Métele la Wilson, métele la Nelson La quemadora, la quemadora Aplícale el candado, sácale los ojos Cácalo los pelos, sácalo de rin La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición El santo, el cavernal El mollendor El santo, el cavernal El mollendor La gente comenzaba a gritar ¡Venga! Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson Métele la Nelson La quemadora Tira el sol Aplícale el candado Sácale los ojos Cácalo los pelos, sácalo del rin Métele la Wilson Métele la Nelson La quemadora Tira el sol Aplícale el candado Sácale los ojos Cácalo los pelos, sácalo del rin Sácale los pelos, sácalo del rin Sácale los pelos, sácalo del rin MÉtele la Wilson Métele la Nelson Estira el sol Aplícale el candado Sácale los ojos Cácalo del rin Métele la Wilson Métele la Nelson La quemadora Estira el sol Aplícale el candado Sácale los ojos Cácalo del rin Sácale los pelos, sácalo del rin ¡Gracias!